¡Suscríbete al canal! Otras características, vamos a proceder a crear un soldado con un arma cualquiera, pero lo importante es que secundaria hay que poner la cassette, esto es imprescindible, tenemos que tener también la semtex y lo que no puede fallar en sí, de ventaja tenemos que tener letal, extra y de ahí cualquier que les guste, recuerden que este truco funciona en cualquier modo, no solamente en privado, yo les estoy contando en privado para poder sacarlo más rápido, bueno lo primero que tenemos que hacer es, derrumbar esas tres cositas que caen en esa grúa y cogemos con la cassette para alcanzar la que está más lejos y los otros la pueden destruir con las enteras Una vez que se derrumba esto, va a caer la grúa que se encuentra en el otro lado Y ahí vamos a encontrar una caja donde se encuentra la Venom X Bueno subimos y aquí la tenemos, la Venom X Esta arma es la que nosotros utilizamos en Extinction Esta arma se recarga con unos huevos, realmente la verdad que está muy chévere Bueno muchachos, los dejo, espero que se suscriban, comenten y den muchos likes Ya saben, compartan, hasta la próxima, chau Y alguien, compartan, hasta la próximaämia Demol, menos, independ travail Ya saben, perdón, perdón Amigos, la verdad Adiós, c statement Comun Celso ¡Suscríbete al canal!